Tengo un into no le pien si pel Tengo chiquisela son todos muy pequeños a Mar Dabbí Amalt polarVR Tengo chicoselos son todos muy pequeños a Mar Dabbí Mosate lo, mosate lo, Muhammad y demás a Mar Dabbí Tengo chiquisela son todos muy pequeños a Mar Dabbí Amar Dabi Amar Dabi Amar Dabi Mosad Dhuwa Mosad Eloy Amar Dabi Amar Dabi Amar Dabi Amar Dabi Sarkar Murdaba Murdaba Murdaba